A ver chicos, que hacer cuando una cinta métrica está dura, atascada, no quiere salir, se atasca. Bueno, vamos a desarmarlo y comprobar que es lo que tiene. Vamos a tomar un destoneador, el que deba ser justo para esta fosa. Bueno, estamos sacándolo, sacamos uno por uno. Ups. Con cuidado de no perder los tornillos. Estas winchas, compré varias, me costaron 30 centavos de dólar. Ahora, no sé por qué estuvieron 30 centavos de dólar. Estaba un tipo allí botado, esperando en la esquina y lo estaba vendiendo. Eh, amigo, ¿no quieres una winchada? Están bien baratas y mira, tiene un nivel. Tiene un nivel, viejo. ¿Ya? Entonces, simplemente, no me parece que falta aquí. Parece que falta el medio también. Cuando lo desarmes, tienes que sacarlo con cuidado porque no vaya a ser que tenga algo adentro, un secreto. Esa cosa puede salir volando. ¿Ya? Entonces, ahí podemos ver el problema. El problema está aquí. Se rompió. Bueno, eso podríamos decir que es algo normal. Pero el problema principal es que tiene oxidación. Ahora, ¿por qué se rompió? Simple. Se me cayó, o se te debe haber caído, o se le cayó a alguien, mientras tú le prestaste. Y el condenado no le dijo, no te dijo, que estaba mal logrado. Entonces, agarramos un poco de aceite y generosamente, así como se me tiras en la cara a tu señor, echas hacia esta wincha. Luego, agarras la tapa que ya me olvidé donde la puse. Por Dios, ¿qué pasó? ¿Desapareció la tapa, viejo? Pucha madre. No puede ser. A veces me pasa que cuando lo muevo, se lo agarra el diablo, y resulta que luego aparece frente a mí. No puede ser. A ver, voy a darle pausa al video, porque acaba de pasar algo sobrenatural en este momento. Voy a buscar dónde está esa tapa. No puede ser que se haya aparecido. Ay, 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 ay. Está aquí, ay, por Dios. Dios mío. Cosas que pasan, pues, en las grabaciones de los videos, muchachos. entonces así está, resulta que lo tienes en tu bolsillo y le preguntas a todos has visto mi lapicero y lo tienes en tu bolsillo de identificación no sabes dónde está y lo tienes en tu bolsillo bueno, esas cosas suelen pasar o sea que no le haya pasado está mintiéndote entonces volvamos a armarlo vamos a armarlo muy bonito, suavemente con mucha gentileza nada de nalgadas bueno señores, voy a ponerle un tornillo bueno, voy a ponerle aceite porque está bien duro no había visto un tornillo de plástico tan duro en mi vida la verdad ahí está pues ahí está ahí está esa vaina no tiene nada de aceite nada, nada de aceite tiene entonces vamos a echarle su aceitito para que quede bien bonito en este directito así estamos así estamos señores para que más ni bien terminamos de instalar todos los tornillos vamos a hacer una prueba señores esa uy caramba creo que se lo robó ya bueno gajes del oficio señores gajes del oficio a quien no se le haya robado un tornillo de tanto apretar nunca ha apretado un tornillo ahora sí entonces para este tema este tiempo de pandemia donde ya no consigues nada en las en las tiendas y ferreterías que no están abiertas repararte una wincha uff men cae a pelo ¿verdad? y ahí lo tienen vivito y coleando al menos creo que vamos a tener vamos a tenerlo un mes más dos meses más un año hasta que se caiga bueno señores yo quisiera que se suscriban den el like compartan si es posible y bueno así como ven que hermoso que hermoso la verdad en calidad precio es una buena wincha que no tenga ni marca bueno señores tengan saludos y saludos ¿sabes?